Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 10 horas con 40 minutos del día 19 de noviembre del 2024, damos inicio a los trabajos de esta comisión. Por lo que le solicito a la Secretaría General, a la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Oscar Onelas Martín. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Existiendo corum con todos los integrantes de la comisión, se declara legal y se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura a los asuntos agendados. Adelante, Secretario. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio SMM-059-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratrusta Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de los contratos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos, siendo estos los siguientes. Nombre del Villa Madrigal Eduardo, número de contrato 297, especialidad cirugía general. Nombre Jiménez López Jorge, número de contrato 298, especialidad ortopedia y traumatología. Nombre Varela Vázquez Ana Paola, número de contrato 299, especialidad servicios de ambulancia. Número punto, perdón, punto número cinco, puntos varios, punto número cuatro, perdón, puntos varios, punto número cinco, clausura. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Damos la bienvenida también al doctor, el director de servicios médicos municipales, al doctor Macbeth Ernesto Zaratrusta Gómez Arias, quien nos acompaña hoy. Muchas gracias por acompañarnos para cualquier aclaración del punto. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario, por favor. Punto número tres, mediante oficio SMM-059-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratrusta Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de los contratos de especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos, siendo estos los siguientes. Nombre del Villa Madrigal Eduardo, número de contratos 297, especialidad de cirugía general. Nombre Jiménez López Jorge, número de contratos 298, especialidad de ortopedia y traumatología. Nombre Varela Vázquez Ana Paola, número de contratos 299, especialidad de servicios de ambulancia. Bien, como ustedes ya lo vieron a todos, se los entregó un legajo donde viene el costo de cada una de las especialidades, también el costo para los traslados que se requieren en el municipio, también para los trabajadores. No sé si tengan alguna observación que hacer. Yo creo que los costos están dentro de lo que se requiere. Conscientemente se me hacen muy bien los costos de los especialistas, de los ambos, y también de los servicios de ambulancia para este municipio. Nada más me gustaría que este punto de ser aprobado, pasar a administración para punto bueno, porque ellos son los que realizan todos los contratos. Pero yo, como presidente de la comisión, los precios se me hacen justos, necesarios, para todos los que necesitan los trabajadores del ayuntamiento. No sé si alguien tenga alguna observación que hacer. Con mucho gusto. Si quieren revisarlos. Si quieres explicarnos un poquito y todos están de acuerdo levantando su mano, si el doctor Zaratustra puede utilizar el uso de la voz. Porque hay quien no, por ejemplo la doctora, a lo mejor no alcanzó a revisar. ¿Alguien más de los dos especialistas? No sé si tienen alguna duda de alguno de los especialistas, o del servicio de ambulancias. Nada más aclarar a los especialistas, los mandan los médicos de servicios médicos municipales, cuando se requiere la interconsulta o servicio, ¿verdad? Es para trabajadores exclusivos del ayuntamiento. Es para trabajadores del ayuntamiento. Para que nos quede claro. Y el servicio de ambulancias, ¿quién lo utiliza? También los trabajadores del ayuntamiento, cuando es necesario. Normalmente solicitamos al apoyo a protección civil, pero a veces no tiene servicio. Está sobresaturado. Está sobresaturado. Y estos servicios los llevamos a cabo para pacientes, por ejemplo, que tuvieron algún accidente y están en el regional y necesitan un traslado, o son pacientes que tienen un accidente de trabajo y tienen que ser trasladados de inmediato. Ya nos ha pasado, por poner un ejemplo, hubo la gestión pasada, un muchacho que estaba en el pelícano de la grúa, el pelícano se rompe y cae. Entonces, tuvimos que mandar para que fuera trasladado inmediatamente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Adelante. Con su permiso, presidente. Yo más que nada preguntarle al doctor si nos puede platicar, al ser la primera comisión de salud, el estatus actual de servicios médicos municipales, cuál es su población, cuáles son los objetivos, y para los que van ingresando a la administración, pues que conozcan un poquito de lo que hacen ahí. Ok. Bueno, servicios médicos municipales va dirigido a los trabajadores del municipio. Los trabajadores del municipio son más o menos 1,600, más sus familias. Entonces, termina un número de 6,600 personas los que tenemos de población cautiva. La atención se dirige en todos los turnos, está 24-7 para la atención, la atención de medicina familiar. Es de lunes a domingo, en los turnos matutino y vespertino. El turno nocturno es para los servicios de urgencias. Normalmente tenemos atención médica continua que va dirigido hacia las urgencias. ¿Cuál es esto? Que lleguen pacientes con un infarto, que lleguen pacientes con alguna herida. Ahí le damos llegada al paciente y lo derivamos a donde tenga que ser derivado según su patología. Llevamos enfermedades crónico-degenerativas y su control. Tenemos farmacia. La farmacia evolucionó de ser, bueno, ya algunos ya la conocen, de ser una farmacia muy pequeña. Ahorita podemos surtir los medicamentos que requieran los que trabajan aquí en el municipio. También en servicios médicos no teníamos archivo como tal. El archivo estaba despoblado y podía pasar cualquier persona y agarrar el archivo. Y bueno, sujetos a la ley de, ay, se me fue, de la preservación de las cosas personales, pues lo tuvimos que adaptar el archivo. Ya está ordenado, ya está dentro y seguro. O sea, cada archivo no se pierde la información de nadie. Información de datos personales, perdón. ¿Qué más? Tenemos los móviles que van a ofrecer salud a diferentes colonias y subdelegaciones del municipio. Tenemos una que está fija en Capilla de Guadalupe, que le da atención a la población en general. Tenemos el servicio de odontología, tenemos servicio de psicología, que se fue adaptando conforme ha pasado el tiempo. Como ustedes saben, posterior a la pandemia, muchas situaciones psicológicas y psiquiátricas se exacerbaron. Por lo tanto, tenemos el servicio de psicología con nosotros. Todavía falta el turno de la tarde, pero tenemos turno de la mañana y turno de fin de semana en jornada acumulada. Tenemos servicio de nutrición. El servicio de nutrición está de lunes a viernes, mañana y tarde. Y tenemos medicina preventiva. El servicio de medicina preventiva está todos los días, de lunes a domingo, en el turno de vespertino y matrimonio. Esto es en grandes rasgos. Ya si ustedes quieren interiorizar y quieren que les haga un informe, pues tengo el diagnóstico de salud de los que estamos aquí adentro. Este, y el diagnóstico situacional que nos encontramos, ¿no? Una duda. Por ejemplo, cuando un paciente requiere un procedimiento, un cateterismo, ¿con cuánto te apoya ahorita actualmente el ayuntamiento? El cateterismo, mira, si no está dentro del tabulador, porque nosotros nos manejamos bajo el tabulador de la Secretaría de Salud, se les da el 60% de lo que está en el tabulador, se habla con el paciente. También es de saber que si es un paciente de urgencia, si lo podemos, porque los hemos derivado, hospital civil, por ejemplo, para cateterismo. Tenemos muy buenos nexos con el hospital civil viejo y el hospital civil nuevo. Por ponerte ejemplos, también cáncer, tuvimos un cáncer, por un ejemplo, un cáncer endometrial que fue detectado hoy y el miércoles ya estaban haciendo la histerectomía. Entonces, son situaciones que atendemos de rapidez. ¿Convenio con el hospital regional de Tepa tienen actualmente? Tenemos convenio con el hospital regional de Tepatitlán, pero hay que renovarlo en enero, si no mal me acuerdo. Hay convenio con el hospital regional de Tepatitlán, con el hospital Rial San Lucas. Tenemos el convenio con el hospital de Los Altos, pero cerraron. Entonces, nos trajeron una propuesta para el hospital Esporquines. Porque antes tenían médicos de servicios médicos en el hospital regional, ¿actualmente existe eso o ya no? No, no tenemos, ya no. Adelante, regidora. Perdón, este, volviendo al orden del día, perdón, una disculpa, nada más para no desviarnos. Quisiera mencionar dos cosas. En primera, nosotros no tenemos el legajo, el que comentaron ahorita. Nosotros no nos lo hicieron llegar. Ya revisé en los dos WhatsApps y yo personalmente no lo conozco. Perdón, es que regresando como al orden del día. Y en segunda, pues, de igual forma, lo de los contratos y todo eso, tiene que pasar por la administración, porque al final es la comisión a la que le corresponde, no a la de salud, sino a la de administración. Entonces, nada más en esos dos puntos, obviamente yo estoy a favor de votar, me imagino, desconozco el legajo, como comento. Supongo que ahorita viéndolo voy a estar a favor, porque sé lo consciente que es el médico Zaratustra. Y, pues, nada, nada más también que pongamos en mesa que todo lo de los contratos, pues, debe de pasar por la de administración, nada más para no perderlos. Nada más comentar que al iniciar la sesión, regidora, sí lo comenté, que pasar a la administración por el visto bueno. De hecho, lo platicamos antes de iniciar la sesión, nosotros, de que sí debería de pasar por la administración. Nosotros lo vamos a aprobar y lo pasamos para el visto bueno de la administración. Es que no es visto bueno de la administración. Tiene que pasar por la administración. Sí, adelante, regidor. Con su permiso. Yo estoy a favor de lo que dice Carolina, mandémoslo a la administración. Nada más que se va a retrasar todos los convenios y de salud. Lo que estábamos pensando era sacarlo por esta vez así, para que se puedan atender todas las personas, pero no cometamos errores, mandémoslo a la administración y que lo resuelva la administración. Ah, ok. Entonces, ¿por esta única ocasión? No, que pase por administración. Sí, por eso. Por lo que dijiste, es por esta vez. Por esta vez y enseguida que pase por administración. Porque ya, si lo aprobamos nosotros y lo mandamos al pleno, ya al tener conocimiento de que estamos actuando mal, ya estaríamos incurriendo en un error. Entonces, no lo mandemos al pleno. Yo propongo que se mande a administración y que resuelva la administración. Eso es lo que comenté. Adelante, regidora. Gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Nada más yo comentarle. Yo tampoco tenía la información. Ahorita me hicieron favor de pasármela. Y me llama la atención que dentro de los puntos o de los servicios, especialidades que hay, está la manga gástrica y el bypass gástrico. Son procedimientos, definitivamente, hay veces que estamos un poquito desubicados y pensamos que es solamente cuestión de estética o para bajar de peso. Está sumamente relacionada con muchas patologías cardíacas, hipertensión, diabetes, etcétera. Sin embargo, a mí me llamó la atención porque no es como la solución de entrada ni la primera para la atención que se le da. Entonces, sí me llamó la atención que esté dentro de lo básico del servicio que se da. Gracias. Este, bueno, perdón. Adelante, doctor. Le comento, yo soy paciente de un bypass gástrico. Posterior a mucho trabajo, posterior a psicología, nutrición, dietas extenuantes, dietas durante más de 10 años de mi vida. Este, tomé la decisión al final de cuentas de hacerme un bypass gástrico. Usted es médico. Yo antes de entrar al bypass gástrico manejaba una hemoglobina glucosilada de 12. Y ahorita tengo una hemoglobina glucosilada de 4.2. Tengo una hemoglobina glucosa que manejo entre 80 y 90. Mi colesterol y mis triglicéridos están por debajo. Mi HDL está por arriba. Entonces, este, es una solución para muchas cosas, como usted dice. Los pacientes que hemos tenido nosotros han sido evaluados y están sujetos a un manejo anterior a una cirugía. No se hace, ah, es que yo quiero esta cirugía, ¿me la haces? No, no es así. O sea, se tiene que sujetar a una situación. Como le comentaba hace ratito, que exageró el compañero. Este, hay pacientes que yo tenía o que teníamos en servicios médicos municipales que gastaban de 7 a 8 mil pesos mensuales el medicamento. Y si usted le saca el cálculo al final del año, más o menos son como entre 70 a 80 mil pesos. Una cirugía a nosotros nos sale 60 mil pesos. Yo creo que está justificada la cirugía. Porque al final de cuentas el paciente ya no está tomando ninguno de estos medicamentos. Está en cero. Este, y está resolviéndose en un estado patológico crónico, que es para lo que se ofreció. Entonces, el tener nosotros sujeto a una situación que el doctor está contratado como cirujano general, pero dentro de sus subespecialidades tiene el bypass gástrico. Y que si llegara un momento dado en necesitarlo cualquiera de nosotros, pues yo creo que es una solución. ¿Por qué? Porque hay pacientes, tuvimos un paciente de 210 kilos. Y les brindamos una solución. ¿Por qué? Porque son pacientes que se acorta su vida y su calidad de vida es reducida. Entonces, si tenemos la oportunidad de brindárselos, pues se los brindamos. También tomando en cuenta que esto es dinero al final de cuentas, ¿no? Y que a mí, como municipio o como servicios médicos municipales, me va a reducir más el gasto a hacerle una cirugía que estarle pagando los medicamentos y que estarle pagando enfermedades crónico-degenerativas que al final van a desencadenar en una insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal crónica por sesión me sale mil seiscientos pesos, una hemodinamia. Entonces, si yo logro evitar eso, pues el gasto para el municipio es muchísimo menor. Se reduce exorbitantemente. Entonces, por eso la propuesta. Yo sé que les ha llamado mucho la atención. Ya lo expliqué en alguna de las sesiones. Estuve en una sesión donde estuvo el regidor Pancho. Estuvieron más regidores y se los expliqué y si gustan, lo vuelvo a hacer. O sea, yo no tengo problema por eso. ¿Por qué? Porque esto es transparente al final de cuentas, ¿no? Entonces, se lleva un proceso. No es una cirugía estética. Y al final estamos buscando la resolución de un problema que a la postre le va a costar más al municipio atenderlo. Tratarle la enfermedad que la cirugía al final de cuentas. La cirugía me sale sesenta mil pesos y un paciente, usted sabe cuánto sale un paciente de insuficiencia renal, ¿verdad? O un paciente crónico degenerativo de diabetes o hipertensión. Que sus cronicidades me pueden llevar a un infarto, que un infarto me va a salir en ciento noventa mil pesos. Que también no quiere decir que todos los pacientes van a quedar cero libres de enfermedades crónicas. O sea, también eso hay que aclararlo. Porque se platica como si todos fueran ya a no tener ninguna enfermedad. No, pero el punto… Si mejora mucho, estoy completamente de acuerdo. El punto que me está dando la doctora es que le está llamando la atención como una resolución a algo que no se ha investigado. Entonces, son pacientes que ya se han visto, que se han tenido y que una de las soluciones que se les ofrece en un momento dado es el bypass o la solución. Muy bien. Yo nada más aclarar este punto, a mí me lo pasaron por la urgencia de que sigan teniendo los contratos, de que no se pierda las especialidades que la administración pasada lo aprobó la Comisión de Salud. Yo por eso, con todo el gusto, todos los temas que sean con salud, siempre voy a estar a favor y en beneficio de. Yo por eso quería aprobarlo, para que no hubiera por ahí, pues sí, un abismo donde no esté el contrato, después se hagan observaciones, pero sí con el visto bueno de todos, de pasarlo a la Comisión de Administración. Ese era mi punto de vista. Doctor, una pregunta, ¿cómo el proceso en la administración pasada que usted le tocó estar al frente de la dependencia para la firma de contratos? Mi comentario va en relación para que esto fluya más rápido. ¿Nos podrá decir usted más o menos? Porque funcionaba regularmente. Entonces, a mí me gustaría escucharlo y ver si lo podemos replicar. Normalmente, yo exponía a los pacientes, los pacientes, no, los convenios, para poderlos llevar a cabo. Los subía a una mesa de salud para que ustedes los evaluaran y dijeran, dieran el visto bueno. Después lo pasaban a la Comisión de Administración. Bueno, tengo entendido que el proceso debe de ser por administración y directamente entrar por administración, pero al tener el punto visto, el punto bueno de acá, pues entrarán directo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, podría ser de la misma forma, para no atorar y más, retomando el comentario del regidor Francisco, que ya no está con nosotros, buscando que estén vigentes y el servicio esté al día fluido. No sé qué les parece. Sí, yo creo que este punto, al pasar por esta comisión, al llegar a la administración, pues no tendrá que ser discutido, porque ya lo revisamos y estuvimos viendo. ¿Si ustedes están de acuerdo? ¿Algún otro comentario? Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la condicionante de pasar por administración para la validación de dichos contratos. Se aprueba por unanimidad de los presentes siete de los ocho integrantes de la Comisión de Salud. Le pido al secretario que me haga favor de leer el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Bien, al no existir puntos varios, le damos continuidad al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario que nos haga favor de leerlo. Punto número cinco, clausura. Siendo las once horas con cuatro minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro, damos por clausurada la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Tepatitlán. Muchísimas gracias a todos los integrantes. Gracias. Gracias.